Bienvenido a fuera de micrófono Manuel Toaria. Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Te veo continuamente. Estoy mayor. Haciendo cosas. Mayor que la mayor parte de la gente porque mayor es comparativo. Viejo es un sustantivo que define a aquellas personas que tenemos casi 80 años como yo, por ejemplo, pero luego se puede ser viejo o estar viejo. Yo soy viejo, pero no estoy viejo y desde luego estoy mayor que la mayor parte de la gente que me rodea, lo cual es un poco molesto porque vas un poco ya de viejo abuelete que se las sabe todas y es mentira. Los viejos abueletes no se las saben todas. Sabemos más que probablemente porque hemos vivido mucho y si tienes buena memoria, que es mi caso, pues sí, parece que sabes más, pero no es verdad. Yo te conocí en los años 80. Todavía tenías la barba negra. Casi negra y era gris. Algo de pelo. Sí, también tenía más pelo que ahora, ¿no? No creas. Yo me quedé calvo muy pronto. Es curioso. Tengo hijos de más de 50 años. Bueno, los tres tienen más de 50 años y los dos varones tienen un pelazo y además, bueno, medio gris y tal, pero nada de calva. Y yo, en cambio, pues yo salí a mi padre, que era calvo desde los 30. Y ellos ahora han salido a la madre, entonces. Pues ahora han salido a la madre que tiene efectivamente un pelazo muy notable con el que lucha toda su vida. ¿Qué te iba a decir? En aquella etapa tú estabas, bueno, pues haciendo de hombre del tiempo. Siempre decía el hombre del tiempo y tal. Manuel Toaria. Dabas la información del tiempo, pero aquello fue una cosa como circunstancial, porque tu proyecto no era ese, el hombre del tiempo, porque lo dejaste, porque te salieron otras cosas. ¿Cómo fue aquello? Recuerda un poquito aquellos inicios, porque ya se me quedan un poco lejos. Yo no tenía proyecto. Yo estudié ciencias físicas porque quería ser médico y me empecé a estudiar medicina y a mí aquello de ver, a ver lo de la sangre y lo de la superación y tal, no me importa. Yo no, en ese sentido no soy nada escrupuloso, pero estar todo el día en contacto con la enfermedad y saber que muchas veces no puedes hacer nada ante una enfermedad grave o mortal, a mí aquello de repente a los 20 años, 19, 20 años, me descompuso. Y entonces descubrí que la física estudia la naturaleza igual que la medicina, pero no solamente la naturaleza del ser humano enfermo o sano, sino sobre todo la naturaleza inerte y también viva. La física es la ciencia de la naturaleza. Physios en griego significa naturaleza. Y de repente descubrí que la física era apasionante y encima los enfermos pues eran por los planetas, yo qué sé, las leyes de la mecánica, Newton, Einstein y todo aquello me pareció fascinante. Bueno, pues hice físicas y después de eso hice una oposición a meteorología porque era una oposición que te garantizaba ser funcionario del estado, que entonces estábamos militarizados porque éramos del ejército del aire, los meteorólogos, y yo empecé a trabajar ahí, pues bueno, que yo me gustaba, era muy divertido, yo era funcionario, hombre, divertido en algunos casos y en otros no tanto, pero bueno, lo era. Y luego de repente se me ofreció la oportunidad de, como soy muy charlatán y hablo mucho y escribo bien, pues empecé a escribir en los periódicos, en informaciones, me empezaron a llamar de la radio, de luego de la tele, y en 1971, de repente yo empecé a salir en los medios y yo seguía siendo metrólogo, funcionario, y aquello empezaba a ser un poco incompatible. Total, que pedí la excedencia como funcionario metrólogo, que era lo seguro, pedí la excedencia en el 76, y luego me hice solo, pues lo que soy ahora, un divulgador científico en todos los medios de comunicación que se me han puesto al alcance, que han sido casi todos, la radio, la televisión, las revistas, que he fundado unas cuentas y las he dirigido, los periódicos donde he trabajado. Sí, muy interesante, que fuiste director de conocer. Claro, no, y el periódico El País, estuve de periodista científico del país, fui vicepresidente de la primera asociación de periodistas científicos que hubo en España, que la presidía Manuel Calbornando, luego fui presidente, mi trayectoria ha sido ya siempre ligada a la divulgación en casi cualquier medio incluido en los últimos 30 años los museos de ciencia, que son apasionantes, y los acuarios, y los zoos, son elementos de divulgación científica de otra forma, viendo y tocando objetos, emocionándote y pensando después. Fíjate lo que son tres cosas fundamentales, tocas, sientes y piensas, que son los elementos del aprendizaje indirecto, no es un aprendizaje formal del colegio de los 11, los 12, hasta los 13 años, es un aprendizaje informal, y eso es crucial para comprender el mundo que nos rodea. No digo la ciencia, digo el mundo que nos rodea, y yo a eso lo llamo cultura científica, no ciencia. La ciencia déjasela a los grandes estudiosos, los grandes eruditos de cada rama de la ciencia, pero la cultura científica tendríamos que compartirlo todos, y ese ha sido un poco mi lema en los últimos 40 años o 50 años de vida. ¿Cómo llevabas cuando la gente, bueno, la popularidad en la televisión, sobre todo cuando solamente había dos canales, sí, pero una, realmente no estaba en la segunda cadena. ¿Cómo llevabas el que la gente te parara por la calle y te dijera qué tiempo va a hacer el fin de semana, que me voy de viaje, qué tal, la popularidad aquí ya, bueno, es un arma de doble filo. Hay mucha gente que se enfermaba de una cosa que en televisión se conocía como el mal de imagen. Gente que creía que porque salía en televisión y le reconocían en la calle, efectivamente, porque entonces había audiencias de 18 y 20 millones para un solo canal, el segundo cuando salió era testimonial. Entonces aquella gente estaba enferma de imagen, del mal de imagen. Yo lo entiendo, ¿eh? Porque, hombre, o sea, que llegues a la calle y que te digan, mira, eso tal. Pero claro, luego, de repente, enseguida, yo soy tímido, no lo parezco, porque tengo ya 80 años, pero yo he sido siempre muy tímido y a mí, en cierto modo, empezó a molestarme enseguida. No tanto porque me relacionan, por Dios, yo soy un amable, me encantaba, muchas gracias. ¿Va a llover mañana? Pues parece que no y tal. Eso todos los días por la calle. Pero llegó un momento en que yo ya intentaba ocultarme. Lo pasé mal en algunas ocasiones, porque realmente te vienen cuatro o cinco niñas de colegio de estos 15 años, 18 años, que empezaron a reírse de ti y a señalarte con el dedo y no sé qué tal. Y yo me escondía debajo de la gabardina y me salía en la parada anterior del metro, porque yo no... En fin, luego en los restaurantes se creen que eres millonario porque sales por la tele. Y yo cobraba poco. Yo era un funcionario que cobraba poco. Yo no podía ir a restaurantes muy caros, pero en los restaurantes tienes que ser hortuaria y te salían un menú ahí lujoso. Total, que al final tampoco ibas de restaurantes. No lo lleva nunca muy bien, pero entiendo que, hombre, una mínima vanidad del hecho de que, sobre todo cuando te reconoce en el trabajo, de una parte que es realmente lo que a ti te importa. No tanto que sales en la tele, como que qué haces en la tele. Haces haciendo cositas raras, pues no, pues vale, eres experto en cositas raras. Pero si hablas de divulgación científica y la gente te recuerda por eso, o del tiempo y eres relativamente serio y tal, bueno, entonces a eso sí se agradece, claro. Después quiero recordar que vino el programa Alcores y posteriormente Última Frontera. En el primero, ¿no lo creaste tú o te incorporaste? Me incorporaron. Exactamente. Estaba previsto otro tipo de dirección, pero por alguna razón aquello salió mal y me llamaron. Yo iba a hacer la parte de ciencia de un programa cultural abierto, donde la ciencia era incluida como elemento de la cultura por primera vez y por insólita vez en España, porque siempre se ha pensado que la ciencia era otra cosa y no es verdad. La cultura científica forma parte del ser humano y exactamente igual que la cultura literaria, la artística, la musical o la que sea, ¿no? Bueno, entonces a mí me pareció muy bien y yo iba a ser simplemente el asesor de la parte de música. Y de repente, como yo era de plantilla de televisión, porque venía de los telediarios y antes de la información meteorológica, pues entonces, bueno, como redactor de televisión, me dijeron, ¿quieres dirigir este programa? Y dije, bueno, un reto más en mi vida y además me pareció interesante. Conocí asesores maravillosos, me hice amigos de gente genial. Estabas en tu mundo, ¿no? Era un mundo fascinante. Verloja Torres, Andrés Amorós, yo qué sé, había gente allí de un nivel y además gente muy diversa y nos entendíamos muy bien. Yo, la verdad es que hice, los programas de alcoholes fueron muy apasionantes para mí. Luego, Última Frontera era ya otra historia. Más científico. Viva la ciencia también, a solo ciencia. Hice varios programas, todos por desgracia en la segunda cadena y en horarios no siempre muy buenos. Es lo que entonces pasaba en televisión, que lo vamos a hacer. Lo del prime time de ahora, ahora se ha diluido mucho gracias a las series que hay por ahí, en Netflix, en Amazon Prime y en todo este tipo de cosas que hay. Pero antes, el prime time era intocable. Solamente iban aquellos que tenían un éxito garantizado. Bueno, pues vale. Luego pasé a las autonómicas y dirigí programas en Canal Sur, en Telemadrí, en varios sitios más. En televisión española volví otra vez. Estuve en televisión en total de toda mi vida, pues unos 30 años, que son muchos. Pero claro, como yo llevo trabajando desde hace 55 años, en el fondo llevo casi tanto tiempo en el mundo de la televisión como en el mundo de los museos interactivos y de la divulgación científica más pura y dura, ¿no? Pero también la hacía en televisión, evidentemente. Y además aquello lo compaginaba con la radio. Yo entonces estaba mucho en la serie. Iñaki Gabilondo, estuve 24 años trabajando con Iñaki Gabilondo, año a año, día a día. Y con una sección... Nos llevábamos bien hablando de ciencia y hablábamos de muchas cosas también, ¿no? Y ahora estoy con Pepa Fernández, sigo en la radio ahora a mi edad, pues sigo hablando de ciencia y sigo hablando, suelto todos los días un poema en el que un poeta habla de ciencia o de cosas que tienen que ver con la ciencia, poesía y ciencia, que es apasionante. Bueno, y sigo tocando el piano y sigo, sí, hice la carrera de piano cuando era joven y nunca lo he dejado. Pero eso es para mí. No me verás nunca en televisión con el piano blanco de Maricruz Soriano, que me acuerdo muy bien que se lucía con el piano y la pobrecita tocaba bien. Bueno, yo también toco bien, pero no. No era una pianista profesional. Ni yo lo soy, ni pretendo, ni mucho menos. Ojalá, ojalá lo fuera. ¿Cómo ves? ¿Realmente se dedica suficiente tiempo en los medios de comunicación públicos, que realmente son quizás los que tienen mayores obligaciones? ¿La ciencia está bien tratada? ¿Debería haber más programas de ciencia? Yo creo que no. No se hace... Programas como aquellos ya no... Bueno, se hacen otros. A órbita laica me gusta, está bien, es muy desenfadado, es otra forma. Pero bueno, también entiendo que los tiempos han cambiado. Pero no se hace mucho, nunca se ha hecho mucho. Tampoco entonces, no nos engañamos. Era muy poco. Y siempre en horarios muy malos, que claro, dices, bueno, hago muchos programas, pero los pongo a las 12 de la noche, o los pongo a las 6 de la tarde como si fueran para un horario infantil. A lo mejor estás hablando de la energía fotovoltaica en Málaga, y los niños, la energía fotovoltaica, pues mira, o pones un profesor protón como el del joven Sheldon y tal, que hace monerías y cosas así graciosas, como hace el Filby ese que tenía el hormiguero. Estas cosas están bien, ¿eh? Ojo, yo no digo que esté mal, pero bueno, eso sí que es infantil, aunque lo pone en horario menos infantil. No, no hay bastante. Y las privadas, permíteme decirte una cosa. La televisión privada, las radios privadas, los medios privados, que no públicos, no tienen obligación. Los públicos sí, porque están pagados con los impuestos de otros españoles. Pero los privados no. Se apodan al negocio. Lo que están equivocados, la mayor parte de los redactores, jefes y directores, que no son de ciencias, por desgracia, están equivocados en el sentido de que la ciencia es difícil y no le interesa a nadie. Y es verdad, la gran ciencia es difícil. Y no es que no le interesa a nadie, es que no la comprenden. Pero la cultura científica es divertidísima. Divertidísima. Siempre que te lo cuenten bien. Es apasionante. Siempre que te lo cuenten bien. Te toca la fibra de dentro. Porque si hablas de salud, si hablas de cosas que te interesan, de energía, de consumo, de no sé qué, que todo eso es tecnología, o sea, ciencia aplicada, te interesa. Y ese es un poco el tema que me he empeñado en intentar convencer durante muchos años a todos los medios privados, y no solo los públicos que tienen obligación, a los privados que sin obligación, convencerles de que las informaciones de ciencia pueden ser tan interesantes o más, desde luego mucho más que la política y que la económica. Mucho más. ¿Alguna vez has comentado en alguna entrevista, he leído que decías, se puede ser de letras, se puede ser al mismo tiempo de ciencias. Realmente tú has hablado de que tocas el piano, te interesas por la cultura. Parece como que en este país, si haces el bachillerato de ciencias, estudias una ingeniería, como que lo otro se queda un poco al margen. Y viceversa. Y viceversa. Parece que un abogado no tiene por qué saber nada de astronomía. Y yo conozco abogados que son súper aficionados a la astronomía. O de cambio climático. O de lo que sea. No, vamos a ver. Yo mismo he cometido ese error. Hace un momento me he referido, los directores y las cosas son de letras, no de ciencias. Es una forma de hablar. En realidad, piénsalo despacio. ¿Qué persona es solo de letras o solo de ciencias? Un premio Nobel de física teórica. Ese señor toca el violín. Como Einstein. Que era un muy buen violinista. Al principio no. Pero luego, al final de su vida, cuando estaba en Berkeley, Einstein tocaba muy bien el violín. Y era un gran navegante. Y sabía muchísimo de meteorología práctica. No de meteorología teórica, que también. Y Einstein era la mente más prodigiosa desde el punto de vista de la abstracción física que te puedes echar a la cara. Lo que Einstein descubrió y lo que han hecho después todos los de la energía cuántica y toda la física teórica del momento actual, no lo entiende nadie. Ellos lo deben entender, pero son 400 los que lo entienden en todo el mundo. Tengo un hijo que trabaja en ese campo. Cuando le hablo, dice, mira, esto lo entienden 400 más. Si no, a mí no me pide la divulgación. Yo no soy divulgador. Y tiene 52 años y es un investigador en Canadá. Vale. Estamos muy bien, pero no somos de ciencias ni de letras. Todos tenemos un interés por una serie de cosas. Y luego ganamos la vida haciendo lo que sea. Te gana la vida como economista, te gana la vida como abuado, te gana la vida como controlador aéreo o como dependiente del corte inglés. Pero a lo mejor luego eres una persona tremendamente interesada en otras cuestiones, desde los sellos, la filatelia o la numismática, hasta, yo qué sé, coleccionar fotos de bichos pequeños o, yo qué sé, los bird watchers que hay en el Reino Unido, que son los señores que se digan a mirar pájaros. Es su alegría de la vida. Y no son biólogos, ni zoologos, ni científicos. Ni científicos, son aficionados porque a todo el mundo le interesan cosas de ciencia y cosas de letras. No hay gente de letras y de ciencias. Hay gente que está en, está, no ser, está en ciencias, está en letras, por las razones que sean, en su vida. Pero no son. Todos somos de todo. Se sigue valiendo aquello de que inventen otros. Estamos exportando, ya, pero es verdad que se sigue exportando talento. Yo no lo sé si tú crees que la situación ha cambiado en los últimos... Sí, ha cambiado mucho. En los últimos 40, 50 años, porque, claro, la frase esta es de Unamuno, ¿no? Sí, Unamuno, verdad. Unamuno, que además no lo dijo, yo creo que no lo dijo en el sentido que después le hemos dado a todos los que criticamos a Unamuno, los que criticamos esa frase. Unamuno era muy complicado, yo creo, como para definirlo en cuatro palabras. Pero el que inventen ellos, o lo que eso significa es, nosotros no somos de eso, nosotros somos de religión, moral, ética y tal, y somos de guerreros, de, en fin, gente, una raza noble, la cruz y la espada. La ciencia y la tecnología, eso es cosa de ingenieros, de gente rara, de gente de ciencias. Eso que lo hagan ellos y ya nos darán a nosotros los resultados o nos aprovecharemos o con la espada les pegamos y nos quedamos con, en fin, lo que sea. Es una forma simplista de verlo, pero es bastante interesante si lo piensas. Porque nos enuminecemos de nuestros pensadores, pero nadie conoce a un buen científico español, no te digo del siglo XX, digo de antes. Siglo XX, pregunta si solamente te dicen Severo Ochoa o Ramón y Cajal, sobre todo Ramón y Cajal. Margarita Salas se murió, era alumna de Severo Ochoa, nunca le hicieron mucho caso, no le dieron al príncipe de Asturias porque cuando se lo daban solo a españoles estuvo a punto, pero luego como se lo daban ya a extranjeros, claro, comparado con cualquier súper genio de su especialidad, Margarita Salas no se llevaría nunca el premio ahora princesa de Asturias. Estoy en el jurado desde hace 15 años. Sé muy bien de qué va eso. Claro, te das cuenta de que tú le dices a la gente en aquella encuesta, bueno, mi hermano es el presidente de Metroscopia y ha hecho encuestas de este tipo, claro, por supuesto, en su centro, en su organización y tienen encuestas horrorosas. Nadie sabe más de un nombre. Disculpa que te interrumpo, pero es que me estaba ya acordando, preparando la entrevista, aparecía tu hermano en una entrevista que decía que él acertaba bastante menos que tú con las previsiones meteorológicas. Es una broma porque mi hermano siempre ha defendido, como buen catedrático de sociología, jubilado, mi hermano siempre ha defendido que las encuestas no son predicciones en contra de lo que parece. Las encuestas no predicen nada. Las encuestas te reflejan un estado del momento que se hace la encuesta respecto a las preguntas que has hecho con un margen de fiabilidad X que depende de una serie de condiciones que los sociólogos conocen muy bien. Estas encuestas no reflejan lo que va a ocurrir dentro de dos semanas o una semana o un mes. Siempre te reflejan lo que en ese momento ocurre, que nadie extrapole nunca una encuesta a futuro porque está equivocándose. ¿Pero qué pasa? Que no es periodístico decir esto. Lo periodístico es decir que las encuestas dicen que dentro de dos meses va a ganar Sánchez o va a ganar Fijó. Las encuestas no dicen eso en absoluto. Quien piensa eso no tiene ni idea de la herramienta que está manejando. Y eso los sociólogos lo han dicho siempre por activa y por pasiva. Mi hermano, que tiene mucho buen humor, como yo, somos dos personas de buen humor, siempre dice estas cosas de que hacía titular o en un ladillo, lo destacaron. Yo que vi esa cosa. Y le dije, José, ¿pero cómo es eso? Y dice, estábamos riendo los dos. Fue alumno mío el chico este que me ha hecho la entrevista. Entonces, dicho eso, lo que es verdad es que en ciencias parece que nos avergonzamos de no saber cosas de letras. La diferencia entre la pintura de Goya y Velázquez, una cosa sencilla, pero en letras nadie se avergüenza de no saber para nada qué supuso Newton o qué aportó Einstein a lo que ya Newton había descubierto. Nadie lo sabe y a nadie le importa no saber lo que es lo peor, que es lo que a mí me descorazona. A mí me exigen que sepa de música, de arte, no lo suficiente, pero que sepa bastante, que sepa bastante literatura, que haya leído, como no has leído nunca Fauner, pues sí, leí de joven a Fauner, pero no he vuelto a leerlo, porque yo ahora que leo inglés pues leo otras cosas. Vale. En cambio, a ese mismo nivel, preguntas, cosas de cualquier rama de la ciencia y a la gente, yo soy de letras y lo dicen con orgullo y eso es una vergüenza decir eso, no es un orgullo. Para un divulgador científico como tú, me imagino que, no sé si siguen mucho lo que se publica en las redes sociales y tal, pero se dicen auténticas barbaridades. Hay todavía esos negacionistas sobre si la Tierra es plana, hay el tema del cambio climático, te puedes encontrar todo tipo de... No lo mismo, que la Tierra no es plana, lo sabemos. El cambio climático hay unas realidades pero también hay unas predicciones y muchas veces la noticia es la predicción, no la realidad. Entonces, claro, aquí ya estamos ante una predicción que alguien asume como que es casi cierta, sabiendo que el futuro no se puede predecir exactamente, pero le dan un porcentaje altísimo de probabilidades de que eso vaya a ocurrir y hay otros que discuten esto, esos no son negacionistas, simplemente discuten que la probabilidad de que eso que dicen que va a ocurrir sea tan alta y tan catastrófica. Yo soy de esos, yo soy de esos y no niego nada, sé más que la inmensa mayoría de la gente de clima, de cambio climático, de meteorología, de física, sé mucho más que el 95% de los españoles. Si a mí alguno de esos 95% me dice que soy un negacionista, sencillamente no le hago caso. Y las redes sociales son eso, son el paradigma de la opinión libre absolutamente desinformada sobre cualquier cosa. Entonces, claro, perfecto, así vale todo. Yo puedo decir lo que me dé la gana en Twitter y ahora lo llaman X que todavía es peor que lo de Twitter. Twitter es un pajarito haciendo y la X es incógnita como rayos X, está la porra. Pero me da igual, este tipo de elementos nuevos no son nuevos, siempre existieron. Lo que no tenían altavoces como ahora, ni tenían la prisa rápida del jovencito que va en el metro y he visto muchos jovencitos y jovencitas y no tan jovencitos mirando noticias de Twitter o los shorts estos que da ahora YouTube y tal donde te salen un montón de cosas muy dispersas y según los que veas te salen más de eso o menos de eso porque detrás de eso sí que hay inteligencia artificial. Bueno, mal llamada inteligencia artificial que no lo es. Sistemas expertos para hacer eso pero no saben hacer otras cosas. La inteligencia artificial no es una inteligencia es un sistema muy experto en una cosa concreta pero no le pidas que haga lo que no está inteligencia que es más cortita en esa cosa concreta pero es capaz de abarcarlo todo y esa es la diferencia entre la inteligencia artificial y la actual. Pues no, en este caso concreto Amazon o quien sea sabe lo que tú has comprado y te ofrece eso porque hay algún sistema experto un algoritmo que ahora llaman inteligencia artificial algunos porque efectivamente parece que es inteligente que te busca las cosquillas. Eso en la opinión libre absolutamente desinformada lleva a una especie de caos un ruido que ya de repente todo el mundo empieza a darse cuenta todo el mundo se ha dado de baja casi de Twitter yo a Facebook entro cada dos por tres Instagram pues lo tengo porque mis nietos están y quiero verles y me hace gracia cuando me mandan cosas pero muy poco no estoy en ese mundo. Ya, ¿mantienes que somos un... bueno, que la raza humana o los seres humanos somos depredadores? Sí, somos el máximo depredador que existe en el reino animal el máximo o sea, estamos en la punta de la pirámide de la depredación si quieres o fin o si quieres de la pirámide porque al final es alimentación el depredador máximo como el tiburón el reino animal el tiburón no es un depredador máximo es decir, se come casi todo come de todo y casi todo y le puede a casi todo el mundo solamente le pueden a él como siempre las bacterias y a nosotros ¿quién nos puede? las bacterias o los virus o los microorganismos o bueno la violencia extrema pero bueno también nosotros los matamos también los tiburones se matan a veces adentalladas pero bueno somos depredadores máximos porque tenemos una potencia que no tiene ningún animal del mundo que es la inteligencia y la inteligencia es un arma de doble filo nos ha permitido tener cosas maravillosas por ejemplo vivir más del doble de lo que nos corresponde como monos listos que somos más del doble vivimos deberíamos vivir 30 años como monos monos soltos en la selva los humanos somos una mierdecilla pero como somos inteligentes durante muchos años bueno no tantos apenas un siglo para la alta tecnología y digamos que unos pocos milenios para la baja tecnología de repente hemos conseguido dominar las fuerzas de la naturaleza de tal modo que vivimos muchísimo más de lo que nos corresponde cosa que no ha hecho ninguna especie ¿y qué ocurre? que proliferamos a una velocidad extraordinaria 100 millones de personas todos los años de más entre el saldo de muertos y nacidos eso significa que la población humana ahora mismo está en 8.000 millones hace solo un siglo eran 1.200 y en la época de los romanos eran 300 se había multiplicado por 4 en 1.900 años y se ha multiplicado por 8 en apenas un siglo si lo pusieras en una curva el tiempo en la horizontal y en la vertical los millones de población humana que hay en la tierra te saldría una curva prácticamente plana o levemente ascendente desde la época de los romanos hasta hace un siglo y de repente una línea recta hacia arriba vertical que es lo que llaman los americanos el boom demográfico este es el gran problema de ser tan depredadores estamos machacando al resto de la biosfera y eso hace daño a los animales a las plantas y al entorno ambiental lo que llamamos el medio ambiente entre ellos el clima en los océanos el suelo en fin todo estamos haciendo daño a nuestro planeta del que vivimos no quiere decir que con eso nos vayamos a morir el pasado mañana ni que el planeta está enfermo el planeta está estupendo los que estamos enfermos somos los humanos que vivimos en el planeta y que somos una amenaza para nosotros mismos para nuestra propia extinción algún día por culpa de exceso de consumo de cosas que se van a acabar pero hay más concienciación entre los jóvenes sobre el tema teóricamente sí hay más preocupación por el deterioro de la naturaleza teóricamente sí pero la práctica la práctica no es verdad yo estoy de acuerdo incluso entre adultos la gente está muy preocupada por ejemplo el cambio climático la contaminación la catástrofe climática claro mira es muy sencillo la catástrofe climática de la que no paran de hablar los políticos y bueno y todo el mundo y los periódicos y bueno es una predicción porque naturalmente ahora no hay ninguna catástrofe ni siquiera con esto que dicen de las sequías mira las cifras cuántos muertos hacen cuántos había antes cuánta gente hay ahora por cierto cuánta más gente hay más amenaza hay pero aún así en total mucho menos mucha menos pobreza en el mundo hemos pasado de 1200 millones de pobres hace 30 años a 800 millones lo dice la ONU no lo digo yo bueno pero da igual asumamos lo de la catástrofe climática como posibilidad real lo asumimos ¿qué tenemos que hacer? bueno si ya se ha identificado el enemigo que tampoco es tan claro eso pero en fin digamos que el enemigo aceptemos que es el carbono vamos a descarbonizar la industria todo el mundo dice eso eso significa dejar de utilizar el carbón y el petróleo vale el año pasado el 80% de la energía primaria bruta del mundo entero salió del carbón y del petróleo el año pasado y llevamos hablando de esto desde el 92 antes ya en el 72 en la conferencia de Estocolmo se hablaba de esto pero bueno el 92 fue la conferencia de Río el gran pistoletazo de salida de la lucha contra contra el cambio climático y la descarbonización del planeta y demás desde el 92 hasta ahora han pasado treinta y tantos años 31 años vamos a ver en 31 años no hemos reducido ni un 1% nuestra dependencia de los combustibles fósiles que se supone que son el gran enemigo y en gran parte lo son cuidado por la contaminación que supone cuando se queman y también por lo del CO2 y el vapor de agua que son los gases de efecto invernadero vale entonces ¿qué pasa? que tenemos mucha preocupación y no hacemos nada ¿y es cosa de los estados? no es cosa de los ciudadanos la gente se compra coches como el coche eléctrico es carísimo pues te compras un híbrido si puedes y si no ¿qué te compras? un coche pequeñito con motor normal ah que en las ciudades no puedes entrar ¿cuántas ciudades en España no puedes entrar cuando hay mucha contaminación? en estos momentos 7 o 8 y es que el gobierno ha dicho el año pasado dijo ya que para el primero de este año ya debería estar ordenado ese tema en 50 y tantas ciudades de toda España y eso es España que es un país concienciado Europa que somos la región más concienciada en este sentido en Estados Unidos ni caso y en China en China se pasa por el forro todo son 1.500 millones de personas no se cumplen luego pero bueno ya ni lo firman ya ni lo firman no se molestan antes se molestaban me iban allí y firmaban y luego no hacían nada te vas a poner a China un cascabel ¿quién le pone el cascabel al gato para decirle a China oye lo estás haciendo muy mal o lo haces bien o te doy en el coco ¿quién le dan el coco a China? o a la India que ya tienes dos países que son 3.000 millones de humanos claro es que el mundo real no es el mundo de la fantasía que mucha gente piensa todos somos muy muy amigos del planeta muy amigos enemigos del cambio climático catastrófico de las cosas malas de los plásticos de no sé qué tal cual plásticos siguen estando por todos lados el CO2 y el vapor de agua que es un gas de efecto invernadero sigue emitiéndose por todas partes a gran plan en España no tanto 70% pero dependemos 70% de los combustibles fósiles es increíble Europa depende de un 70% de un 75% el mundo entero un 80% luego hay países que dependen más del carbono y del petróleo para que la media sea 80% claro visto esto dices bueno pues vamos a ver es catastrófico pues puede que lo sea pero los humanos no tenemos remedio somos una especie muy autodañina tiene que no sé a lo mejor es difícil la pregunta pero si tuvieras que elegir el avance más importante de los últimos 50 años ¿qué dirías? o qué es muy difícil porque depende en qué campo en el campo de las tecnologías sin duda alguna la intercomunicación mundial a través de internet ha sido un bombazo y se le ocurrió a un científico un físico que estaba en el CERN en el centro de investigaciones nucleares de Ginebra que es europeo y estaba ahí y dijo hombre yo estoy trabajando con científicos de Hong Kong con científicos de Australia con científicos de Estados Unidos y de otra parte del mundo y para comunicarme con ellos tengo un follón tengo que ir al congreso viajar me pierdo mucho tiempo es cansadísimo y tal y entonces ya había una red que se llamaba ARPANET que era una red militar para los militares conectarse tampoco era muy potente pero bueno y él dijo si hago una especie de ARPANET pero a través de las líneas telefónicas que en toda parte del mundo llegan los teléfonos a través del teléfono codificando la señal con un ordenador y tal si el otro ordenador codifica esa misma señal de ordenador a ordenador se hablan a través del teléfono pero sin descolgar un teléfono y sin nada y además ocupa muy poco espacio en los cables de teléfono y así fue como de alguna manera ARPANET fue convertida en internet y este tío que se llamaba Tim Berners-Lee estaba entonces en el CERN ahora está en el MIT en Boston Tim lo que hizo fue ese descubrimiento que era para que los físicos hablaran entre ellos dejarlo libremente a que todo el mundo lo usara y entonces luego hay aplicadores de internet que te lo facilitan todo eso para no saber informática y esos son los que te cobran pero la WWW la World Wide Web la World Wide Web es un invento de Tim Berners-Lee ofrecido gratuitamente a toda la humanidad y sin duda alguna en mi opinión es lo que más ha cambiado el mundo en los últimos tiempos para bien y para mal todos los avances son para bien y para mal los avances importantes que se han hecho en el campo de la medicina por ejemplo luego hemos tenido recientemente la pandemia el COVID-19 al final no todo es posible quiero decir ¿por qué ha ocurrido la catástrofe esta y si puede volver a ocurrir? claro volver a ocurrir ¿nos pilló desprevenidos? no porque la vacuna no se hizo en 6 meses se hizo en 18 años que es lo que la gente no cuenta cuando Catalín Carico y Drew Weissman empezaron a trabajar en esto era el año 1998 o sea hace más de 20 años 25 años empezaron a trabajar ¿en qué? vamos a ver el ARN es muy sencillo de entender el ARN está encerrado es una copia del ADN que están los genes que están en el núcleo de la célula el ARN es una copia del gen y sale del núcleo al resto de la célula sale de su casita y se va al resto de la célula para mandar el mensaje que el núcleo le envía a la célula ¿qué le dice a la célula? fabrique esta proteína te mando un ARN que justamente tiene la orden para fabricar solo esa proteína y fabrica el hígado la proteína que tiene que ser la de bilis o la que fabrique lo que sea o yo que sé el transportador del colesterol esa es la orden que da el ARN por si se llama mensajero porque sale del núcleo como copia en negativo del ADN y dentro de la célula fuera del núcleo el mensajero le dice a la célula a los diversos mandos que hay en la célula fabricad esta proteína solo esta que lo manda el núcleo que es el jefe y lo hacen todas las células que dispensaron Calico sobre todo Calico ella era una húngara exiliada que no tenía un duro que estaba trabajando pero listísima estaba super bien preparada y la tía dijo vamos a ver si yo consigo que el ARN mensajero salga de la célula no ya del núcleo de la célula y el mensaje que lleva de fabricar tal proteína por ejemplo la insulina me la llevo a otra célula y consigo esa célula a su vez contagie eso a las demás células todas las células van a producir insulina porque es el mensajero que le daba un núcleo de una célula a su célula se lo daría a todas las demás si consigo esto esto no bomba porque claro el ARN puede copiar cualquier cosa cualquier proteína que puede servir para medicamento para vacuna para lo que quieras se le ocurrió bueno ella se le ocurrió bastante antes pero empezó a trabajar en ese campo en el 98 se fue a trabajar con Drew Weissman que era americano tenía dinero y la cogió a ella de ayudante ella sabía mucho más que él el tío estaba fascinado muy buen biólogo y los dos empezaron a trabajar en ese campo y les costó 15 o 20 años encontrar el método para que eso pudiera ser posible y sin efectos secundarios cuando llegó la pandemia como teníamos el genoma del virus porque este virus el coronavirus es casi idéntico al anterior coronavirus que era la gripe aviar aquella que Zapatero encargó no sé cuántos medicamentos pero luego no sirvieron pero se pensaba que podía ser una epidemia de ese tipo con eso los científicos trabajaron mucho y teníamos ya el genoma muy estudiado y resulta que el SARS el SARS de la COVID está provocado por un virus casi idéntico por tanto enseguida tuvimos el genoma de este virus y entonces teníamos lo del ARN mensajero por un lado y el genoma del virus ya hecho prácticamente hecho eso en meses hizo que tuviéramos una vacuna fue muy afortunado pero no se hizo en meses se hizo en muchos años la ciencia es así la ciencia trabaja en campos que parece que no tiene una aplicación ninguna y de repente en un momento dado sale una aplicación práctica que te salva millones de vidas con toda tu trayectoria tu larga experiencia como divulgador científico yo no sé si realmente cuando se informa sobre todo de los descubrimientos cuando hablamos sobre todo de la salud deberíamos ser más cuidadosos a la hora de informar con esto ya solucionamos el cáncer con esto solucionamos el SIDA son cosas que crean expectativas mira yo estoy un poco a mitad de camino entre los científicos y lo periodístico si quieres o los medios de comunicación la comunicación exige vender bien las novedades pero con rigor el sensacionalismo es enemigo del rigor pero hay un término medio si tú quieres llenar páginas de un periódico todos los días con algo de ciencia y mira que hay no sé porque yo me las leo todas y me leo todas las revistas bueno todas la mayor parte de las que me interesan y en inglés en francés y en español en alemán no puedo porque no hablo alemán bueno la verdad es que tienes tienes noticias pero ojo ojo con la titulación eso es un trabajo periodístico y hay periodistas buenos y malos como tú mejor que Dios sabes entonces hay buen periodismo científico y mal periodismo científico o hay periodismo sensacionalista en todos los campos también en el campo político en el campo económico en el campo de los deportes anda que los deportes no se pasan de siete pueblos vale entonces que la gente se pase de siete pueblos sí en el tema de la ciencia pero eso no quiere decir que muchos de estos avances sin darle el bombo que tienen tengan importancia por lo que he dicho antes primero porque abren la puerta a nuevas cosas que veo esta saber cuando se abrirá pero la abre que antes no lo teníamos es un paso la ciencia no avanza de golpe avanza a pasitos que eso es lo que antes ocurría antes alguien descubría algo ah he descubierto tal vale ahora se acabó ahora sabemos tanto que para saber más hace falta el trabajo de mucha gente junta mi hijo que es físico teórico es un campo muy difícil de comprender y tal universo de once dimensiones posibilidades de que haya cosas muy raras mi hijo todos sus artículos que publica en la grande revista de ciencia en el Physical Review Letters y todas estas cosas y tal como mínimo tienen quince o veinte firmantes y hay un tío de Estocolmo hay un tío de Nueva Zelanda hay un tío de China hay un tío la ciencia hoy no hace cosas no hay un inventor loco en un sótano para descubrir no sé qué eso se ha acabado entonces claro estos pasos sirven para que otros den más pasos y de repente el edificio se construye desde abajo de una manera mucho más sólida la ciencia que hoy vamos sabiendo es espectacular en todos los campos en todos los campos algunos son muy aplicables directamente y otros son simplemente útiles por lo menos a corto plazo porque ponen en marcha tecnologías que no existen que hay que inventar y que luego se pueden aplicar para otras cosas por ejemplo tú te gastas 20.000 millones de euros en hacer un telescopio maravilloso en no sé dónde en Tenerife o en La Silla en Chile o en La Pasta y eso está tirado para ver estrellitas lejanas y para ver agujeros negros vale pero esos telescopios no existen tú no puedes ir al supermercado comprar cuarto y mitad de este telescopio te lo tienes que fabricar tú e inventar todas las piezas porque no existen y esos inventos tienen luego una inmensa cantidad de aplicaciones posteriores que parece mentira pero son mucho más dinero que el que ha costado el aparato como tal y encima hace avanzar la ciencia para vaya usted a ver en el futuro qué pero a pesar de todos los avances de la ciencia luego nos 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 morimos no te iba a decir que ves la condición humana y ves lo que está pasando en Israel o que está lo que está pasando en Ucrania y dices todos esos avances no acaban con con el mal es que el que avance la ciencia no quiere decir que los humanos seamos mejores sabemos más se utiliza mal también a veces claro entonces cuando tú inventas la primera herramienta por ejemplo un cuchillo la primera herramienta en la época prehistórica inventas la primera herramienta que es el cuchillo que sirve para cortar la carne para cortar una verdura dura o una planta y tal también sirve para clavársela al vecino de al lado que tiene un terreno mejor que el tuyo porque está al lado del río la primera herramienta fue la primera arma cualquier herramienta que descubramos cualquier cosa avance significativo en temas de ciencia que sea en medicina que sea en tecnología médica que sea en tecnología electrónica que sea en lo que tú quieras puede ser aplicado mal y quién lo aplica mal los malos humanos y malos y buenos los había igual que en las películas del oeste solo que en las del oeste los buenos siempre corrían más el caballo del bueno siempre corría más que el del malo aquí no aquí el del malo suele correr más y por eso hay guerras cada vez más y cada vez más sofisticadas porque ahora el río es la arma atómica la arma atómica es tan destructiva que ya no se usará nunca porque los dos saben que si la usan todos mueren entonces una guerra que mueren todos no yo quiero una guerra que gane yo si no no monto la guerra claro entonces la guerra de Israel contra los palestinos porque Israel está aislado en una zona donde todos los demás están contra él y lo saben y desde siempre han utilizado el arma de guerra y son poderosos porque tienen detrás a Estados Unidos dándoles todo el dinero del mundo y hacen todas las barbaridades que quieren porque a ellos también se las han hecho y se las siguen haciendo pero eso es eso es permisible en el mundo de hoy eso es una barbaridad como un templo la propia situación de los palestinos es inadmisible pero si dices esto eres un izquierdoso peligroso y si dices que Israel los pobres están amenazados del cual entonces eres un hombre como de bien mire usted es que no es tan fácil no son buenos y malos no es blanco y negro es un conflicto que demuestra desde que punto la humanidad no es una humanidad perfecta con mucha ciencia o sin ciencia para ir terminando hay un tema que es también muy de titular es si el ser humano va a conseguir vivir muchos más años yo creo que en alguna entrevista que he leído tuya dices bueno vivir más pero en qué condiciones o sea al final es más importante quizá vivir menos y vivir mejor o lo ideal es vivir más y vivir mejor y a eso tiende la medicina actual es decir en estos momentos las personas que tienen una edad saludable para entendernos antes de morirse cada vez tienen esa edad saludable más tiempo en promedio en el primer mundo ojo esto solo vale para el primer mundo si te vas al tercer mundo se acabó la historia ahí se mueren de hambre a los 40 años se acabó o con los 50 máximo nosotros tenemos una esperanza media de vida al nacer los niños que nazcan ahora esperan vivir 81 años y las niñas 85 eso es una barbaridad yo mucho más porque yo he llegado a los 79 largos pero mi esperanza de vida ahora mismo digo estadísticamente al marzo de como este uno me puede pillar mañana un coche o me puede dar un infarto pero yo a mi edad tengo una esperanza teórica una esperanza media de vida muy superior a los 81 que me corresponderían como hombre al nacer ¿por qué? porque ya he superado todos los tramos posibles de morirme antes no me he muerto antes por tanto ahora mismo mi esperanza media de vida de andar por los 90 media estadística a lo mejor lo paso a lo mejor no llego pero la media estadística es esa yo es claro en este sentido lo que tenemos que buscar no es tanto eso que seguramente irá creciendo poco a poco sino que se llegue pues yo por ejemplo estoy bien tomo muchas cosas todo el mundo tengo la adensión alta la próstata dilatada no sé qué tal pero hay soluciones médicas científicas en última instancia por tanto la ciencia nos permite vivir en buenas condiciones no solamente vivir más vivir mejor no he fumado nunca no estoy gordo nunca he estado gordo no bebo prácticamente nada más que un poco de cerveza a mediodía cuando tengo mucha sed y tal y poco más ese tipo de cosas son riesgos que he evitado el que fuma el que come mucho el que hace pues mire usted usted está cortando su vida o mejor dicho está asumiendo más riesgos de que su vida se acorte todo esto forma parte de lo que yo llamo cultura científica una vez más la cultura científica también es eso aprender a vivir más pero mejor sobre todo mejor pues muchas gracias Manuel ha sido un placer lo que hemos aprendido en este rato de charlando contigo te lo agradezco mucho no hombre viejos amigos hablando es como estar hablando con un café en la mano estupendo un abrazo otro para ti con un café en la mano ¿qué es lo que no se ha